Por dentro, continúa el balón para Bruno. Bruno que gira, que da la vuelta, zona de tres cuartos. Tengo que decirlo, no hay recuperación, estamos en pretemporada. Divi, Divi entre líneas para el Salmantino, para Bruno que se mete dentro de la arena, viene Bruno. La gran mayoría, evidentemente, el equipo mejora muchísimo. Los que han llegado a primera edición, al Real Madrid e incluso a la sección española y que lógicamente han pasado por todas las categorías, que no hay que tener prisa porque el talento está... La víbora, con esa melena al viento tan reconocible de David de la víbora. Viene Bruno, 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 trazándole a la de Bonal. Más de Bruno, más del Salmantino, buscando la parte derecha. Queda menos para que arranque la liga el Castilla, pero... Vamos a ver al final lo que pasa, qué jugadores se quedan y demás. Sale como una bala, viene Bruno, Bruno, se mete dentro de la arena, la puede poner, balón atrás. Desviado a portería de Lizardo. Vemos la jugada repetida de Bruno, cómo se marcha en un palmo de terreno y luego esa zancada tan elegante que parece que no va muy rápido, pero fíjate cómo le va sacando metros al defensor, luego levantó la cabeza. Sí, un partido de lo más competido, como estamos viendo. Un pase, buen centrito, vamos a ver, ponéis en divi en la conducción y fenomenal, ha dado en la definición. Buena recuperación de Lizardo. Porque luego es imposible, sería complicado y además peligroso. Metiendo por dentro para el Salmantino, para Bruno. Bruno que mete la directa, dirección portería. Bruno, Bruno abriendo hacia el perfil izquierdo. Divi, pollo de Bruno, lo encuentra en el Salmantino. Bruno que amagaba con el envío sobre David de la Víbora, prefiere tocar en cortito de nuevo para Divi. El tuya mía, jugando de nuevo el Salmantino, jugando Bruno. Bruno para el otro, cómo va manejando el ritmo del partido también. Marco Calón, Marco Calón para Bruno Iglesias. Saliendo desde atrás el Real Madrid, busca entre líneas, viene a recibir Bruno. Bruno, oxigenando. La posición de 8, su dorsal, cómo desdobla los tres futbolistas, digamos, que más se está interveniendo. Ojo que sale Bruno, Bruno para de la Víbora, de la Víbora, pone pan. Se amasa el partido, corrió el Salmantino. Divi, esperando la llegada de David de la Víbora. El pase bueno, levantó la cabeza el 3. Buio, perfectamente. Divi, que busca el largo, que bueno, el balón filtrado para Bruno. Más de Bruno, se mete dentro de la área, viene Bruno. Bruno, la puede meter Bruno. La arranca de Bruno es, perdona Palen, la arranca de Bruno, es una barbaridad. Pero es que fíjate, el pase es fácil. Es que es una jugada buenísima, vaya contra otra vez del Real Madrid. Qué velocidad. Sí, velocidad, qué barbaridad. Bruno, que juega de... Cae, jugando en cortito para Bruno Iglesias. Espero que esto no se acabe, porque... ...que tiene un buen desborde, pero sí que es verdad que David tendrá... Fíjate. Y que bueno, son pruebas para que el fútbol vaya evolucionando. Vamos a ver si terminan de concretarse o no. Bueno, vamos a ver. Víctor, me parece que también ha entrado por esa parte derecha. Equipo... Ahora era Loren, yo creo. Bruno. Bruno, se mete dentro de la área, continúa Bruno, la pone a tres. Ahora puede haber muchos cambios, evidentemente. Papel de lejos también complicado, a ver. Vamos a ver Bruno. Bien ahora Sánchez, buscando el perfil izquierdo, encontrando el espacio libre a Bruno. Bruno, que va a encarar, le hace el lío, viene Bruno, 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 Bruno. La parada. Perfecto, Bruno Iglesias. Se marchó de su par, el disparo seco. Al palo corto, la mano dura. Dejando más huecos y mira dónde está Bruno. Mira qué control, qué control, la cosión ha dormido. Bruno, en su bota derecha, Pollo Sánchez para recuperar y montar el contragolpe. A correr, dice Bruno. Bruno, trácele a de Gonal. Tocando en corto para Bruno. Bruno, pegadito a la línea de cal, se marcha Bruno, le pega Bruno. El disparo que se encontró con el palo, pero en el segundo palo estaba... Bueno, pues merecido ese segundo gol. De nuevo Bruno, que quiere más. Está cayendo mucho, Bruno. La primera parte cayó a la izquierda, pero está cayendo muchísimo en esta... Como un extremo, como un extremo. Mira, un dizaba que buscaba de nuevo a la Tera Cruz. Y Ana Belén, Real Madrid Televisión. Peligro, Julio. Bruno Iglesias, Bruno Iglesias para Sánchez. Ay, qué pena. Acción, Marco Calón que inició el ataque y de nuevo Bruno Iglesias que divide, que da el pase en el momento. De dos, continúa Adam. Adam para Bruno. Bruno, desca... Juvenila de Hernán Pérez. Nos vamos a divertir, Miguel Palencia. Mar buscando el desplazamiento en largo para Bruno. El bote, que sorprende un poquito a Bruno. Continúa el 10, continúa Bruno, que la pone. Buena bola. El remate al palo, Adam. En este caso a Canito que entrase a Bruno, pero claro, Canito ha mirado como diciendo... Sánchez, Sánchez jugando para Bruno. Viene el Salmantino, puede encarar precisamente, mira, un futbolista de Castilla y León. En este caso, estamos sudando nosotros, Palen. Sí, sí que ahí abajo. Con el caucho, con la ayuda artificial. Lo que has comentado tú, sobre todo lo del caucho. Porque es cierto que el césped natural sí que es verdad que genera más sensación de...